Mercedes, ¿de qué pregunta usted le haría? La mecho. Ella me va a preguntar que si me gustan las cachapas, yo le voy a decir que sí. Ay, ella me regaló unas cachapas cuando estábamos haciendo el especial de las madres. Y yo le llamé para un Mercedes, ¿qué es esto? Pendiente. Yo quisiera conocer un poco más de ti. Cuéntame tres pasiones. ¿Cuáles son tus tres pasiones más importantes? Tres pasiones. Y otra que te la voy a preguntar de una vez. ¿Cuáles son las tres cualidades que debe tener un ser humano que esté cerca de ti? Ay, Kili, guámecho. No, pero esto va a estar mejor que el énfasis pasado. Mira, mis tres pasiones. La primera, como que vivirlo todo intensamente. Yo creo en eso. Y así en mi trabajo, por lo que siento una pasión enorme, así en mi vida personal, así en el ejercicio de la maternidad. Esas son pasiones grandes. Otra pasión es... Pasión bella. Sí. Canta bonitísimo. O bien hecho o no se hace. Sí. Siento mucha pasión porque las cosas que de mí... Eso no quiere decir que no me equivoque, ojo. Pero yo prefiero mil veces guayarme, levantarme, sacudirme las rodillas, par de cubitas... Y seguir adelante, pasame el... Tú sabes lo que pasaste el resto de la vida. ¿Qué habría pasado de yo haberlo intentado? Y siento mucha pasión por superar el temor que pueda tener aquel miedo, me controla y me domine. ¿Tenés cualidades? Sí. Y otra pasión mía es jugar dominó mucho. Sí. Ah, bueno. Pero los popis no juegan dominó. Mira, hombre, qué popis. Yo pertenezco a una peña, la peña de Don Bolívar López. Pero... Cintia bien, tú... No, le doy, yo le doy. Yo no sé por qué cuando me ponen ahogado dominó, los frentes míos se quillan conmigo, yo no entiendo. Yo creo que tiene que ser algo personal. Pues bueno. Tú cantas. Tú sabes que yo canto. No, a mí me gusta cantar. La primera vez que yo lo sé, la primera vez que yo lo sé, usted estaba esperando que... que estaba esperando que termine el punto final para hacer el noticiero Mundo Visión, y Prendi la llamó y la puso a cantar. Desde ese momento... Cantar. La sacó del set de noticias. Sí, ella estaba esperando y la sacó. Prendi Vera me renunció a mí cuando yo comencé en punto final. Él me renunció. Viejita, te felicito. Y todo el mundo, felicidades. Tú comienzas esta noche, yo digo, en punto final, pero tú en mi trabajito. Y tú dices, no, ya yo te renuncié. Él me renunció. Con Mario Peña. Con Mario Peña. Él fue y él mismo resolvió. Ya yo te renuncié. Ya yo te renuncié. Entonces le dije, damos que sea una semana porque yo tenía mucho tiempo en opinión, política, no sé qué, noticias. Sí. Y a los tres días ya estaba en punto final. Pero como quiera, esa gran carpa, esa grandes liga. Mi amor. Con tuve estos tígeres. O sea, que tú me digas. Ven a jugar en grandes liga. Sí, sí, sí. La primera noche en punto final, a mí no se me olvida. Mira, te lo prometo. Yo hice de seco de humor. Tú te podrás imaginar. Yo canté. Yo no sé cuántas menciones yo hice. Yo entrevisté al profesor Bosch. Ahí vino un grupo que estaba con una cosa de acción social. Ahí se hizo también. Hablamos de política. O sea, en punto final, hacíamos opinión también que allá estaba mi querido... Uchi. Uchi Lora. Claro. Estaba Mario Emilio. Mario Emilio Pérez. Eso era grandes liga, papá. Sí, sí, sí. Pero yo, cuando yo acabé ese primer programa, dije, ay, Virgen de la Artagracia. Y lo hice. Pero lo hice. Pero en una escuela. Sí. O tú lo hacías bien. Pero diaria. Una escuela diaria. Diaria tres horas. Bueno, Carlos Almanzar estaba también. Mi querido Carlos. Un compañero. Yo lo quiero cantar. Que luego ustedes... Freddy quedó tan impactado contigo que un tiempo después te entregó los jueves. Los jueves. Tú producías los jueves. Los jueves. Nos hicimos socios a tiendes. Sí. Bien, porque yo le agradezco tanto al gordo. Entonces ahí fue que comencé a involucrarme con el tema de la producción. Con la ventajota, Iván, de que tú sabes que todo aquel que pisaba territorio dominicano de artistas y de cosas. Tenía que pasar por ahí. Tenía que pasar por ahí. Si no tenía ese sello, fracaso. Había tocado los jueves que era el día antes de que tuvieran los shows. O sea, todos venían a mi jueves de gala. El gordo y tengo mucho que agradecer. Pero el darte los jueves a su programa apreciado, mira cómo creyó en ti. Mucho. Y siempre su palabra era yo sé que lo vas a hacer bien. Punto. Para contar. Una vez se fueron él y Pilar a Boston, en Harvard, era un curso intensivo de inglés. Que fue un mes. Y porque Freddy viajaba muchísimo y tenía la impotencia de que, eso me pasa a mí, de que no domino el inglés. Entonces... Pero él lo entendía todo, fíjate. Él lo entendía. Él lo entendía todo. Lo que necesitaba era como más fluidez. La fluidez en el hablar. Y se fue un mes y me llama y me dice, mi hijita, yo necesito que tú me hagas el gordo. Digo, yo. Ocho horas. Ocho horas. Digo, gordo, tú estás consciente de lo que tú me estás diciendo. Dice, si yo te lo estoy diciendo es porque yo sé que tú lo vas a hacer bien. Primera vez que le suelto el gordo de la semana a una sola persona. Pues muy bien, eso sí, a las tres semanas lo llamé y le dije, mira, ven a tener tu formado que esto nada más lo aguantas tú. Mesa, sordita. O me oye a mí nada. Sí, sordita, en mí oye a mí nada más. Dígame que es una maraña. Es un conjunto, profesora. Ajá, típico. Toca aquello. Ay, pero Lalo. De hebras bastas que forman la parte exterior de los capullos de cera. De alemán. Eso es una maraña. Muy lejos, a cacata, a tarántula, a mañana, eso es una maraña. Tarántula no era un luchador. Una miradita, por favor, Lalo. No, no, no. Tú no sabes ni el tarántula. ¿Cuáles son las tres cualidades que tiene que tener un ser humano que esté cerca de usted? Ay, eso sería pretencioso. ¿Un ser humano o una pareja? No, no, un ser humano, cualquier persona. No, pero no tenga miedo. No. Ella quiere decir una pareja. No, para nada. No, para nada. Yo creo que... Un ser humano, cualquier persona. Ella no habla bien el español, ella habla venezolano. No, entendemos que en este medio usted conoce mucha gente como tú. Pero que es que es muy pretencioso, Mencho, que yo me ponga a decir para estar al lado de mí, yo nunca va. Sí, sí, sí. Ser humano, ser humano. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Y ser auténtico, como le voy a agregar. Eso sí. Eso para mí es importante. Yo no te visualizo a ti, pero no ni que pareja, o sea, alguien. O sea, tener un amigo o amiga que no sea auténtico, yo no lo visualizo. Todavía, a la edad que tengo, no se manejan a la mentira. No la sé manejar, o sea, me saca de mi casilla, no se maneja poses tampoco, porque soy trono y mi corazón boca y lo dañaría. Entonces, yo creo que todos tenemos virtudes y defectos. Yo tengo los míos, los defectos los trabajo, eso de cría, fama, y se está dormido, no para nada. Y nada, ser persona y ser una persona. Mi mamá sí me decía una cosa de jovencita y siempre lo cito cuando doy las conferencias y es que en ese sentido sí hay que saber de quiénes te rodeas, no siendo pretenciosa. Mi mamá hablaba de vampiros energéticos, que son personas que ni por buenos o ni por malos son de esas personas que te agarran por un brazo y no te dejan avanzar porque tú crees y tú podrás serlo y tú crees que tú vas a tener capacidad. Entonces son personas que te van drenando. Es así. Y mira, pasa en la pareja, pasa en amigos, pasa en compañeros de trabajo. Sí. Pasa en TNT. Sí, a tanta gente todos los días, por eso es la pregunta, o sea, enfrentar y conocer distintos temperamentos, distintas personas. Y que te van como quitando los sueños. O la chamata. Yo ahí, la chamata dura. Yo no sé qué estaban brindando aquí antes que yo llegara, pero esto está duro. No brindan nada. Cuando Laura no está aquí, cuando Laura no está aquí, no brindan nada. Agua de milagro. Lindo, mi chama. Yo quiero, préstame el micrófono, mi papá. Mi chama linda. Pero antes, antes de la pregunta, tú toca la guitarra. Bueno, no, No decir, o sea, yo comencé, eran dos canciones, mi hermana María del Mar, sí. Sí, pero nosotros, mi hermana María del Mar, nosotros fuimos, nosotros mandamos a Daniel La Jara al Mercado Modelo a comprar una guitarra. Yo no lo puedo creer. Haceme pasar algo. Ahí llegó Daniel, ahí llegó Daniel. Daniel, no, yo soy un desastre. No, no me acuerdo. No, ella tiene su micro. Pero Daniel fue al Mercado Modelo a buscar a guitarra. Y él estaba en el Mercado, pa' ahí. ¿Eh? No, señores, de verdad que no me acuerdo. Yo toqué ahorita allá en el Rancho Grande. ¿Es verdad? ¿Tú sabes? De los Guaraguau. Sí, yo cantaba de casas de cartón. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente. En casa del explotado. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les daré educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón. Hace años, muchos años, que está mordiendo al hombre. Aquí lo que falta es trago. Sí, porque yo tuve mi época de comunitica. Yo creo que todos tuvimos esa época. Lo de la época. De verdad, Daniel, es que no recuerdo nada. ¿Tú sabes qué canción sí yo me aprendí? Vamos a ver. The Way We Were. La de The Way We Were. Esa yo la aprendí con mi hermana, María Maris. Pero tú toca. Y mujer, ¿no te la sabes, Perfilia? El flu, el flu. Yo me sabía, Perfilia. Mujer, 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 si puedes tú conmigo. Pregúntale si yo alguna vez me he dejado de adorar. Entonces, aguántalo ahí. Andri Santana te escribió algo. A llorar. Right now. A llorar. Otra vez. ¿Y cómo puede ella reinventar algo? Porque ella escribió... No existen palabras tan grandes que alcancen su altura. Quizás es ella la excepción a todas las reglas. Maestra de la palabra de celebrada trayectoria. Camino a cuatro décadas comunicando, su vida es un lienzo pintado con los colores del talento y el servicio. La luz cálida de su carisma escribe memorias de amor en el corazón del pueblo dominicano. La abogada que dejó la arquitectura por un micrófono. Sigue siendo la niña que aplazó su viaje a Disney. La hija de Doña María Luisa y Don Joaquín Antonio quienes le otorgaron las enseñanzas que lleven su alma. La compañera de aventuras de María del Mar. La mami de María Manuela. La muchacha alta y talentosa en la que confió Milady del Cabral. La alumna predilecta de Don Freddy la única que es capaz de derretir la audiencia con sus propias lágrimas. Cientos los galardones miles de aplausos y millones los latidos conectados a su esencia porque creemos en ella se nos hace costumbrarla como nuestra dosis de esperanza como la vitamina de todo lo bueno en la tele la radio los escenarios la madrina de muchos astros la referencia de toda una generación. Tenemos tanto por aprender de una figura trascendental de nuestro arte que nos ha regalado la más genuina lección. El amor al prójimo siempre es la más preciosa corona. Una inmensa comunicadora que abraza la palabra y la transforma en inspiración. Marca Dominicana Yagna Tavares. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! No, no, pero lo de Andri es algo como este. No, 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 pero mira muchachita, mira muchachita. ¡Ay, qué cosa tan bella! ¡Wow! Y además la foto, tú la viste en la foto. No, no hay nada. No, es una cosa, Andri, es tremenda. ser voz, ser acción, con coherencia. Teodoro, tú en la vida real hablas así, como tú. La vida para mí es una decisión diariamente y según tú vas reafirmando esa decisión. Tienes que hacer un alto y pasarte balance y tener la capacidad de verte en un espejo. Eso es muy difícil, muy difícil. Enfrentarte a ti misma, verte en un espejo y... ¿Cómo te digo yo? Que cada... Si tú no estás bien internamente, difícilmente tú le puedes entregar felicidad y bienestar. A nadie. A nadie. Entonces tienes que reconciliarte contigo mismo. Y ha sido bonito cuando me pasa la vida con todo, con lo bueno, con los sin sabores y demás. Y lo que me queda para saborear es gratitud. Amén. No tengo otra cosa. Y creo que eso es un privilegio. Ay, tú ya me seas sensible. Qué lindo. Teodoro, ¿qué tú le preguntarías? Bueno, para una persona como usted que ha sabido sembrar, pero sembrar un árbol sin pensar, disfrutar de esa sombra que ha sido referente, parte de la historia, que su marca ha prevalecido en el tiempo. ¿Qué usted le podría decir a esas presentadoras que pululan en las redes con la mente vacía, huecas y que no saben que son una gotita de agua que se va por un río y que pronto se secará? ¿Cómo pueden esas muchachas como usted prevalecer en el tiempo? ¿Qué cambios tienen que hacer en su enfoque de la comunicación para lograrlo? Tú sabes que, Teodoro, que no me gusta como hacer esos señalamientos. Creo, podría hablar sin ánimo de ser pretenciosa de lo que yo he hecho un gran esfuerzo para permanecer. Porque a veces, yo no creo en la suerte, yo creo que lo que más se parece a definir la suerte es tu capacidad cuando se cruza con una oportunidad. La suerte ayuda a las inteligencias preparadas. No, no creo en la suerte. Yo a la gente le digo éxito, no le digo que buena suerte, éxitos. No, éxito, que te vaya muy bien y demás. Entonces, no me gusta elegirme ahora como el ejemplo y hay que seguirme. No, no. Cada quien es cada quien. Sin embargo, hay ciertas cosas que creo que son un común denominador que ya van más allá de un ejercicio particular porque a mí me duele este negocio, a mí me duele esta industria. Yo tengo muchos años en esto. Quizás todo se puede resumir a cuál es la clave de su éxito. Bueno, el éxito también para mí es relativo, pero sí yo creo que hay cosas que son común denominador que son la perseverancia. Siempre me preguntan qué es lo más importante que hay en la vida y es persistir. No hay de otra. La perseverancia, la preparación, meterle corazón y pasión a todo lo que tú hagas. Nunca dar nada por sentado. No tener que pararte sobre los hombros de nadie para tú tener tu propio espacio. Se gana a pulso. Tener la capacidad, sobre todo en comunicación, que sea social, tener la capacidad de saber que más allá de ti mismo hay gente que te necesita y que cuando tú gozas de este privilegio porque esto es un poder y hay que saberlo bien utilizar, tú no tienes de otra más que ser esa voz de millones de personas que no tienen el privilegio que tú tienes. ¿Me entiendes? ser voz, pero ser voz, ser acción con coherencia a esa voz en la que tú te eriges para lograr transformaciones, para lograr transformaciones que beneficien a la gran masa, a la gran cantidad de personas, mismas personas a las que tú representas. creo que el respeto, el vamos, 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 que es mi frase de batalla, el estar consciente de que la vida siempre te va a dar dos opciones, dos caminos, el camino en el que te rindes, que no has utilizado tu inteligencia emocional, que si yo sabía que a mí era que me iba a pasar, te va a dar el camino de ven problemita, te voy a agarrar por los cuernos, te voy a mirar los ojos, tú no sabes con quién te estás metiendo, vamos a atravesar este problema y vamos, vamos a superarlo y vamos y que te quede como un aprendizaje o como un saco que tú vas cargando porque a veces te va llenando de saco, de saco y comienza a caminar como Michael Young en un solo saco. Con un saco de sal, a ver. Ah, no, y no te deja avanzar. Como la película El progreso del perejil, de aquel que fue en un camino y por las cargas que tenía de las cosas que iba consiguiendo, entonces no pudo llegar a la meta. Mi mamá siempre me decía que la actitud tan bella, me decía mi hija, actitud con C. Sí, primero que la aptitud. Ajá, eso era, eso es lo vital. Y también, según tú vas cumpliendo años, yo misma me digo, y me digo bonito, mira, yo no pierdo, o yo gano o yo aprendo. Una de dos. Eso es ganancia 360. Y así, montón de cosas que son como un denominador y la humildad por encima de todo. porque Máxima en este medio, la señora fama puede ser muy traicionera. El ego puede ser muy traicionero. Hay que tener un cable a tierra sembrado. En mi caso, mi hermana María del Mar y mi familia. Y quizás, como yo no busqué este trabajo, como que nunca me he creído la película. La vida es pasajera. Yo nunca me he creído en la película. Somos tan frágil como el que más. Para nada. Y la humildad para mí es básica. De verdad, básica. Vamos a darle un aplauso, Yana. Esto fue una emboscada, porque esta fue una reunión para hablar de producción, para Sueños de Navidad, pero la emboscamos. Teodoro, tú en la vida real hablas así, como tú. Eso le preguntaron a Cantintla en una ocasión. Y entonces, él dijo, le respondió como hablo. Lo que pasa es que la gente encuentra extraño como hablo ahora, porque me recuerda cuando yo era un niño, en cuanto a el show que tenía 15 años. Y mi voz era esta. Fíjense, estamos aquí en esta mañana. Era mi voz de niño, pero ahora soy un viejo. Finalmente ya, porque estamos sobre el final. ¿Cuál es tu sueño de Navidad? Ay, qué bonito. Sueño que este mundo tan convulso en el que vivimos haga que restablezcamos el deseo de ser empáticos, de no pisotearnos, de que para lograr cosas tú no tienes que ir empujando al otro, de que siempre hay, siempre va a haber una salida que se haga de forma amistosa, bonita, que se genere paz. Y quizás se oye como muy trillado, pero yo creo mucho, por ejemplo, en tiempos de guerra, como lo estamos viviendo, yo creo que la paz no solamente está en la negación de la guerra, que sí, que es importante, sino está en la reafirmación del amor. cuando tú antepones el amor y tratas así en ese sentido, se evitan tantas cosas. Y digo también en la edad y con la madurez que tengo que hay dos cosas que se han convertido en grandes herramientas para mí, que son la sonrisa y el silencio. Una sonrisa te ayuda a resolver muchos problemas. El silencio los evita de una forma maravillosa. Antes de ofender, antes de agredir, antes de pisotear. Silencio. Muchísimo mejor. hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Amén. ¡Aplausos! Muy bien. Ay, qué churro. Ay, mire, es verdad. Miren que este es el nuevo formato. Yo voy cómodo. Mira, me encanta. Tú viste. Me encanta. Lo churro es que hice en un espacio más amplio donde las cámaras puedan como desplazarse. No, está bonito. Aquí es más íntimo. Me gustó. La íntima. ¿La qué? Dije que cambié de oficina. No, está muy chulo. Pero quedó muy chulo. Súper chulo.